¿Qué tal Spartanos? Les habla Drac y pues ya nos encontramos en esta segunda parte del video hablando de la singularidad de la inteligencia artificial, un tema que debemos abordar desde su génesis, debemos comprender el impacto que tendrá esta revolución, sus alcances y también sus límites. Son predicciones posteriores a esta singularidad que ya hemos hablado. En el video anterior abordamos el concepto de singularidad que es cuando la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que todos los seres humanos combinados y nos quedamos cuando establecimos que la inteligencia artificial con singularidad ha podido predecir y construir nuevos elementos y materiales que han puesto nuestra tecnología en menos de 10 años en un dispositivo de comunicación como nuestro teléfono, o sea prácticamente este, en la herramienta pensante más poderosa que toda la historia humana hasta el día de hoy, o sea en este presente. Y realmente no estoy exagerando cuando digo eso porque la cantidad de poder computacional tan solo en los átomos de un teléfono, como si estuviera una memoria colocado, lo que sea que una oblea tridimensional en un átomo, la cantidad de poder computacional potencial en esta materia es inconcebible. No me sorprendería si subimos a una escala de Kardec, el cual ya hemos hablado en otros videos. Esta escala de Kardec nos dice, se define para clasificar las civilizaciones extraterrestres capaces de utilizar la energía disponible en su planeta, posteriormente en su estrella y posteriormente en la galaxia. Podemos utilizar estos sistemas o este mismo criterio para ver en qué punto estaría la humanidad y cuánto tardaremos en alcanzar los otros estados que en la actualidad se nos es inconcebible. Prácticamente es de la ciencia ficción. Y con esta singularidad que aún no existe, creo que debemos ser muy enfáticos, no existe todavía, se ha planteado que esta inteligencia artificial tenga un despertar de su conciencia. Muchos están temerosos de que esto sea el inicio de una nueva forma de vida, no natural ni tampoco humana. ¿Pero qué tan cierto es esto? Vamos a explicarlo así y en sus comentarios, en la parte de abajo de este video, díganme sus resoluciones. Después de hablar de este video, todavía hay algunos problemas sin resolver que prácticamente ninguna cantidad de trabajo intelectual en la tierra podría resolver. Entonces, por ejemplo, algunas personas en los comentarios de los foros internacionales sobre inteligencia artificial ya saben que este problema existe y lo difícil de la conciencia en una inteligencia artificial. Eso puede o no ser resoluble por meras máquinas. No sabemos si realmente la máquina lo podrá resolver o no. Eso podría ser algo que nosotros los humanos tengamos que resolver por nosotros mismos. Lo cual suena a las preguntas más fundamentales de la existencia de la cosmología, ¿no? La inteligencia artificial con su propio ego, con su propia capacidad de resolver todos los problemas que conlleva el hecho del yo, de la existencia. O sea, prácticamente estamos hablando de filosofía pura de la inteligencia artificial, pero que ella lo determine y que sea la resolución de los problemas que se genera en su propia base de datos, ¿sí? Digo, algunas de estas cosas no son necesariamente una cuestión de demostrarlo matemáticamente o medirlo en el internet, que es lo que hace cualquier inteligencia artificial en la actualidad. Algunas de estas cosas, pues, son cuestión de interpretación. Algunas otras son valores subjetivos con el significado de la vida. Entonces, por ahora, yo, y en lo personal, pues, bueno, las personas imaginan cuando hablamos de transhumanismo o humanismo o ambas, y lo que yo creo es que tendremos algún tipo de entrada de inteligencia artificial en nuestro cerebro. Personalmente, no creo que la singularidad resulte en algún tipo de evento trascendente donde todos nos convirtamos en el personaje Q de Star Streak. Si no saben quién es Q, deberían de checarlo en la Wikipedia, deberían de checarlo, preguntarle a la inteligencia artificial, al chat GPT, ¿quién es Q de Star Streak? O alguna solución final, diferente a esto, donde nos convertamos, pues, prácticamente en algún tipo de energía. Ahora, creo que cargar nuestro cerebro con una IA, digamos, como una especie de apéndice o respaldo, sea buena idea. Digo, pudiera ayudarnos, sé que mucha gente piensa que eso es genial, y, pues, también sería partidario de eso, pero entendamos por qué lo hacemos, es que somos conscientes de descargar nuestra memoria de todos nuestros momentos felices, nuestros momentos tristes en una inteligencia artificial, prácticamente en un, convertirlo en una base de datos, y, este, y, pues, aquí en lo personal yo predigo que si te integras y encargar tu, tu mente en el metaverso, solo vas a cargar una copia de ti mismo, y luego tu cuerpo, pues, prácticamente morirá. Aunque no sabemos si realmente lo que va a transmitirse a través de esos bytes, sea tu propia conciencia, la parte de su existencia, esa es la parte que nosotros como seres humanos no hemos resuelto. Y, por lo tanto, a pesar de la cargada de datos que podamos darle a una IA, va a ser muy, muy diferente a lo que nosotros podamos interpretar como tal. Si para nosotros, con conciencia de nuestra propia existencia, es difícil interpretarlo, imagínate lo que sería para una máquina. Entonces, subjetivamente que hayamos muerto, pero con una copia de nuestro ego continuará para siempre en la aldea digital de un metaverso, ¿sí? No creo que cargar la mente, pues, vaya a resultar de alguna manera positivo para una inmortalidad. Pudiera llegar a ser, pero es algo que nos debemos de plantear con una inteligencia artificial que ha pasado este transhumanismo, o sea, que realmente haya adquirido la conciencia y la inteligencia más allá de lo que hemos estado planteando aquí. O sea, estamos un paso adelante, lo cual no creo que se logre, por lo menos en los próximos años, pero que sea trascendente, realmente no por el momento. Pero aquí sí hay algo que pudiéramos esperar un poco de nuestros cuerpos orgánicos que, pues, prácticamente se descompondrían y, pues, bueno, dejarían nuestras copias visuales de nosotros mirando hacia el ciberespacio. Obviamente, quiero que entiendas que es muy posible que no seamos nosotros, sino solamente un conjunto de bytes con nuestros recuerdos y totalmente sin emociones y tendrán un conjunto completamente diferente de restricciones, porque entonces si te conviertes en una copia o si te conviertes en una entidad digital, ciertamente no tienes las mismas restricciones biológicas. Y, pues, bueno, así tenemos esta gran divergencia de poshumanos digitales y seres deambulando por ahí que son orgánicos de carnita humana o carne de cualquier otro tipo. Eso, para mí, suena como un problema sin resolver que no creo que la inteligencia artificial vaya a solucionar. Si bien pensamos en algunos cambios sociales, como serían los trabajos y las ocupaciones, entonces, a medida de que las máquinas se vuelven más inteligentes, será cada vez más simple tener ratos de ocio. Eso sí lo vamos a tener. Y es que la mayoría de los trabajos se volverán irrelevantes. Y no es la primera vez que pasa, niños. No es la primera vez que nos sucede. Cada que evoluciona la historia, nos encontramos en constante aumento de tiempo de ocio. En la antigüedad ocupábamos el 100% de ese tiempo de nuestras vidas en sobrevivir, en cazar, en cultivar, en seleccionar especias, en mantenerte siempre despierto. ¿En qué momento te puede caer un tigre de dientes de sable y adiós? No tenías una expectativa de vida más allá de los 30, 40 años. Entonces, llega la era del trabajo mal pagado, como le quieras llamar, y pues muchísimas horas de trabajo, ya no son las 24 horas, ya se reducen a 18 horas, en el cual, pues bueno, dedicas al trabajo fecundo y creador, y pues posteriormente empieza a bajar esto. Hoy tenemos entre 12 y 8 horas, y hay quien piensa que es mucho. Hablando de lo socialmente aceptado, hay gente que quiere bajar las temporadas y las jornadas de trabajo, pero no está de acuerdo con que ya no existan esos trabajos, que porque la gente no tendrá trabajo. Pues bueno, si ya estás trabajando 6 horas, es que significa que la eficiencia ha aumentado. ¿Y cómo es que ha aumentado? ¿Cómo es que dejaste de ser el trabajador de las 6 horas, a tan solo una hora conectado a un equipo, o posteriormente ya no necesitas ir a trabajar, porque hay una inteligencia artificial atrás que está trabajando por ti? Si hablo con la gente sobre esto, hay muchos trabajos, pero lo haces porque necesitas comer, necesitas pagar las cuentas, lo que sea. Tenemos y pensamos en el significado y en el propósito con ese éxito, que es el trabajarlo. Y esto incluye tal vez un mayor énfasis en la creatividad, en la exploración y en la mejora personal. A lo mejor es donde vamos a aterrizar posteriormente. Yo lo que obtuve de platicar con el licenciado, con el ICC, Alberto Villa, fue que como sociedad podríamos, en lugar de centrarnos en la conformidad con un estándar de educación, podríamos centrarnos realmente en lo que nos hace únicos a cada uno. Lo cual es realmente interesante, con un nuevo modelo de educación. Entonces imagina esto con esta inteligencia artificial que ha trascendido más allá de nuestra inteligencia. Imagina que vas a la escuela y en lugar de que todos tengan las mismas clases, tienes una variedad de proyecciones y experimentos y cosas para descubrir en lo que realmente te importa, lo que realmente te hace destacar. Habrá personas que les sea muy fácil destapar cagaderos. Perdón por la palabra, tengo que utilizar esos términos para que más o menos nos llevemos que a lo mejor te gusta destapar baños de gasolinera y eres excelente, eres el mejor y te agrada ese olor a buque que emana de esos baños. No sé, cada quien tiene sus propios problemas. Yo nada más hago o enfatizo lo que pudiera hacer. Ya como que vienen las imágenes mentales. Cosa que en la actualidad una inteligencia artificial no puede hacer. A pesar de que dibuja muy bonito, sabe utilizar los trazos y las formas, no puede imaginar por ella misma. Tenemos que darle ideas para desarrollarlo. Y entonces todos pueden tener un enfoque muy diferente de lo que es la vida y la educación e incluso el trabajo. Este enfoque en la educación, yo cuando estuve en mi primer año fue en una escuela de gobierno y pues bueno, su concepto educativo es que jamás te hace pensar en el siguiente nivel. Que no sea más que el de ser un simple empleado. O sea, el conocimiento sirve para emplearse en alguna empresa, en alguna fábrica donde te pagan por unas horas de trabajo. De todos modos sé que hay mucha gente que dice, oh bueno, si es un trabajo no tenemos signo, no tiene ningún significado. Eso es programación liberal hablando. Ya estás programado para ser un simple empleado. Pero yo y otras personas que han hecho la transición a una ocupación diferente, ya saben ustedes a qué me dedico actualmente. En ser un tecturro. Lo cual lo encuentro muy gratificante, lo encontré más interesante y realmente me permite poder explicar ante ustedes esta evolución de la inteligencia artificial. Y pues está mucho más cerca de mi existencia relativa que en el pasado. Esto sería inconcebible, pero así, güeyos, imagínatelo. Lo que tanto amas sería inconcebible en el planteamiento anterior de supervivencia. Mi tiempo actual es muy similar al modelo de la clase ciudadana, la clase de ocio que existía, por ejemplo, en la antigua Grecia. Sí, efectivamente, estamos en un mundo de escasez, en el cual pues siempre tenemos que estar trabajando en base a las clases subyugadas, a esas personas en el campo que tienen que trabajar. ¿Qué pasaría cuando la inteligencia artificial alcance a esas personas que tienen que trabajar de sol a sol para proveer los alimentos, la materia, la minería, los materiales, la producción, de todo, de todo lo que nos conlleva vivir en una sociedad holgada como la nuestra? Que todos tuvieran el mismo concepto y el mismo parámetro. ¿Lo habías pensado en alguna ocasión? ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos, con ese ocio, cuando el futuro de la IA, con la singularidad, tenga cabida en este mundo? Todos entraremos en una clase de ocio posterior sobre las espaldas de una inteligencia artificial. Eso es más o menos lo que yo estoy prediciendo que va a pasar. Porque honestamente la mayoría de la gente quiere que eso de todos modos pase y realmente se está convirtiendo en una voluntad colectiva hacia eso. ¿A quién le va a importar si hay trabajos o no? Te preocupa que no vayas a tener cómo alimentarte, cómo vestir, y si eso lo resuelve esta inteligencia artificial. Recuerda que esa inteligencia artificial será más inteligente que todos los seres humanos juntos combinados. Va a encontrar la solución a tu problema, que ya fue resuelto por otra persona. Esto, por supuesto, estamos hablando de algo que todavía no ocurre y todavía no sucede. Y una de las conversaciones que tuve con el, ya sabes, con el IK, fue como, ¿qué pasa si en lugar de que todos trabajáramos, que ya tuviéramos resuelto este concepto de la comida, de la vestimenta, de nuestras necesidades, solo jugáramos videojuegos? En realidad, hay una razón por la que los videojuegos son tan populares. Videojuegos en conexión social más rápida, ¿no? Muchos juegos son muy, muy sociables hoy en día y también son desafiantes, lo que significa que te dan una sensación de dominio y finalmente los videojuegos te dan mucho más autonomía. ¿Cómo puede ser que cualquiera que quieras en este mundo entre a los videojuegos? Eso lo vamos a plantear en el tercer video de esta entrega. Planteremos los tres pilares de la teoría de la autodeterminación para el futuro con la inteligencia artificial. Esto nos compete a todos los gamers porque, por supuesto, es parte fundamental de lo que vamos a vivir de si llegamos realmente a esta teoría evolutiva de la inteligencia artificial, ¿no? Si la singularidad llegará a un extremo en que nos pueda proporcionar la vida gamer soñada dentro de un metaverso creado por la inteligencia artificial, diseñado por la inteligencia artificial para satisfacer nuestras necesidades dentro. Así que, muchísimas gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Compártelo con un amigo para que pueda observar cómo es que estamos evolucionando esto, cómo vamos a seguir con estas pláticas y qué es lo que nos depara en el futuro para que comprendas cómo es que se llevará a cabo toda esta transición y estés preparado. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en el tercer video. Ahí los espero. Gracias. 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 Gracias.